No sé por qué, pero me estoy riendo como... Una bestia loca, hijo de perra... Ahí está. Ganamos, amigos. Novo Entertainment. Entretenimiento para Novo. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Novo Entertainment. Continuamos con las reseñas de anime de la temporada primavera 2018 y hoy le toca el turno a Hinamatsuri. Este anime... ¿Qué? Este anime se centra en la vida de Hina, una niña con poderes telequinéticos que viene aparentemente de otro mundo, la cual llega a la casa de un Yakuza llamado Nita y prácticamente lo obliga a adoptarla, que con el tiempo llega a quererla como si fuera su propia hija. Spoilers. Es obvio, o sea, no... No manchen. Oye, sí está bien la cámara, no está como muy... Yo la veo chica, de hecho. Y nos cuentan el día a día de estos protagonistas junto con sus amigos. En este anime no hay una historia principal tal cual, simplemente vemos el día a día de esos personajes, tanto de los protagonistas como de sus amigos o compañeros. Y esto es algo que personalmente me gustó mucho del anime, ya que no se centra solamente en Hina, sino en cada personaje que nos van mostrando a lo largo de la historia. El anime es puramente comedia y de hecho tiene una comedia bastante buena, tirando a lo absurdo que es de mis favoritos. Usa un poco el humor de los gestos exagerados en los personajes, pero no llega a exagerar como otros animes. Perdón, eso es algo que personalmente no me gusta a mí. Pero los chistes y las situaciones en el anime son bastante, bastante graciosos. Y tenemos variedad en cada personaje, cada una de sus personalidades está bastante bien marcada. Y como hay capítulos enfocados a cada personaje, pues eso le da dinamismo al... Sí, 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 dinamismo, ¿verdad? Me sonó muy raro, jamás he dicho esa palabra. Y tampoco se siente exagerado el hecho de que sigan metiendo personajes a lo largo de la serie. Y no es como que nos tengamos que enfocar precisamente en el trasfondo de cada uno de ellos. Simplemente nos muestran lo esencial para ciertos capítulos o para la serie. Y basta con eso y con ver el desarrollo de ese capítulo. Y también hay capítulos que le meten cierto sentimentalismo a la serie, lo cual aporta un poco más a ella. Los personajes son bastante carismáticos, incluyendo a Hina, que es una persona muy seria y algo tonta. Pero son esas cosas las que le hacen bastante agradable para el público. Por supuesto tenemos más chicas con poderes, pero aquí es donde nos muestran las diferencias entre ellas. Por ejemplo, tenemos a Ansu, que es una chica que inicialmente mandan a matar a Hina y termina atrapada en ese mundo también. Pero termina desarrollándose y comportándose de una manera completamente distinta a ella. Y de hecho hay un capítulo bastante gracioso enfocado a eso. Prácticamente Nita quiere cambiar a Hina por Ansu. Realmente como que los personajes no son tan grandes o no tienen un trasfondo tan profundo. Así que no siento necesario hablar de cada uno de ellos o por lo menos de los principales. Simplemente lo importante es decir que cada uno de ellos aporta algo a la serie, aparte de comedia. Cada uno de ellos es distinto, pero tiene un buen aporte a lo que es la serie. Tenemos una serie tradicional que maneja la luz de una forma como lo habíamos hablado en A Place Forer and the Universe. Para más datos de esta serie pasará el video que va a aparecer aquí arribita. Que es brillosa y juega con la luz de una manera que los personajes contrasten con los fondos y en general se emplean colores brillantes. Realmente es buena y no se ve que baje la calidad en ningún capítulo. Creo que la música no es nada destacable, de hecho pasa desapercibida, incluyendo el opening y el ending. Por lo que no hay realmente mucho que decir al respecto. Y ya para no extendernos y evitar hacerles un posible spoiler, que realmente no hay algo así como que trascendental. Vamos con la opinión personal y la calificación. Tengo que decir que es uno de los animes que más me gustaron en esta temporada junto con el de Sawa Alternative. Realmente la comedia me parece bastante buena, esta comedia absurda que maneja. Los personajes tan carismáticos y tan variados en la serie. Y cada situación en la que los ponen realmente es bastante entretenido a mi parecer. Creo que realmente mi única queja respecto es el humor de los gestos, las caras, pero eso es algo pues muy personal, algo que realmente nunca me ha gustado. Y pues es un anime que es para pasar el rato bastante entretenido, pero tal vez no a todos les agrada no tener una historia principal o tan importante. Y no sé si sea del agrado de todos este humor absurdo que maneja. Pero yo diría que es bastante recomendable y si no los entretiene bastante como a mí, tal vez solo los haga pasar el rato. Pero honestamente no creo que sea aburrida. La animación es bastante buena, la música deja un poco que desear, pero honestamente al estar viendo la serie no te enfocas en eso. Es más lo visual que lo auditivo. Así que podría decir que realmente no afecta mucho en el caso de este anime. Aunque a mí me gustó bastante, siendo un poco objetivo, ya que no, repito, no creo que a todos les agrade de la misma manera que como me agradó a mí. Le voy a poner a esta serie un 7.5. Estoy dudando, tal vez un 8. Pero creo que se podría hacer más con mi opinión personal. La voy a dejar en un 7.5, siendo más objetivo. Pero es una serie que realmente yo recomendaría y que creo que es de las mejores de esta temporada. Ignoro honestamente si es del mismo estudio que A Place for a Land of the Universe, pero ya que la animación es similar y de hecho a la comedia también me atrevería a decir que sí. Pero de hecho me recordó a esa serie, excepto por el detalle de que A Place for a Land of the Universe sí tiene una historia principal y tiene más drama. Y esta simplemente es comedia. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. No olviden comentar, compartir y suscribirse para nuevo contenido. Síganos en... Síganos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Y les dejo una que otra red personal, incluyendo las del señor Chuy, que nuevamente está aquí con nosotros ayudando a grabar este video. Y sin nada más que comentar aquí, me despido, soy Lalo Fonseca. Yo, señor Chuy, Chay, Chuy, a secas. Y nos vemos en el próximo video, hasta luego. ¿Qué te pasa? ¡Dios mío! ¿Qué? ¡Tu gayote! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!